Buenas noches amable auditorio, bienvenidos a este su programa Mitos. Muchas son las veces que hemos oído hablar de fantasmas, apariciones, psicofonías, pero son pocas las veces que hemos tenido la oportunidad de vivir una experiencia como esta. En esta ocasión conocerán la historia de Fredo Pelais y Figo Fregoso, dos universitarios interesados en lo paranormal, originarios de la ciudad de Celaya, Guanajuato, realizaban una investigación acerca de una fábrica abandonada que tenía el nombre de La Favorita, donde creían que habían aparecido espíritus y fantasmas. Muy bien amigos, los dejo con esta historia no apta para cardíacos. Soy Nando de Mola, deseándoles que disfruten la velada. La Favorita Ok, mira, ahorita hacemos unas tomas, esto lo editamos para que nada más registra el lugar, hacemos la entrevista y nos vamos para adentro, va. Buenas tardes señor, ¿nos permitirías hacer algunas preguntas acerca de las apariciones que últimamente se han suscitado aquí en La Favorita? Sí, cómo no, pues sí. Estamos aquí en el conjunto adicional La Favorita, donde últimamente se han estado suscitando unos fenómenos muy extraños acerca de lo que son apariciones. Estamos aquí con un señor que nos va a permitir hacer una entrevista acerca de las apariciones que se han suscitado. Buenas tardes señor, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es José Carmen Díaz, y yo para servirle. Gracias. Buenas tardes, ¿qué sabe usted acerca de las apariciones que se han suscitado últimamente aquí en La Favorita? Pues hay muchos dichos, verdad, que como quiera, pues tal vez de alguna forma, pues se tenga razón, verdad, o no. Yo en especial, pues no he visto nada, pero, pero, pues sí creo, verdad, porque son cosas muy antiguas y eso, verdad, este... Entonces, sí, verdad, es ese clase de... de historia, ok. ¿Usted ha visto aquí apariciones o qué sabe usted acerca de las apariciones, o qué sabe usted acerca de las apariciones? ¿Cree usted los fantasmas? Sí, sí creo, como quiera, yo los he visto. Aunque aquí, pues como quiera, este... tengo un rato trabajando aquí, verdad, pero, este... no he visto nada. Pero sí creo que en todo lo que es antiguo, verdad, este... Si hay algún tipo de... de... de fantasmas o eso, verdad, este, porque los he visto, verdad, en algún otro lugar, verdad, y me cuentan, o sea, sí, sí. Muchísimas gracias, señores, eso sería todo. Sí, gracias por la servida de pasas, órdenes, ya córtales. Este, oye, vamos ahorita a acercarnos un poco. Vemos qué onda, este, cómo está el interior. Hacemos unas tomas, platicamos un rato y nos vamos porque ya me está dando cosa aquí, ¿no? Vamos, ándate. Ay, güey, deje esta madre prendida. Llévate el micrófono, por favor. Salo. Si quieres grabar así, chiquito, para que... Ya vente, güey. Uy, todavía, encima que me pone a cargar. ¿Por dónde nos metemos acá? Se matan los antro de sur. Bueno, está bien, gracias. 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 ¿Qué te vas a poner? Vamos ya. Aguanta. Se ve chido. Ya, ya. ¿Cómo ves? Está feo, ¿no? A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Ahí se ve algo. Allá atrás, allá atrás, allá atrás. Pórrele, aquí, aquí, sígueme. No manches, no estás con tus jaladas. Neto, neto. ¿Dónde, güey? Ah, cabrón. Clarito, vi una camisa blanca. No me estás choreando, güey. Está medio feo esto, no ves con tus payasadas. A ver, vente. Clarito lo vi, neto. ¿Te infeliciaste de verdad, güey? Por lo que dijo el vigilante. No, no manches. Clarito lo vi. Hazte unas tomas esta y ahorita ya para irnos. Ya me incomodo de estar aquí. Ay, sí. Yo sí lo vi. Ya córtale, güey. Ya. Espérame, espérame. Otra, otra, otra. Que te cortes. ¿Ya no podemos entrar más allá? No. No traes nada porque es casi... No traes nada porque es casi...